Los proyectos de ley para reglamentar el aborto no punible en la Ciudad de Buenos Aires se discutieron ya en la Comisión de Salud, después de un larguísimo tiempo se destrabó esta discusión y tenemos dos dictámenes. Un dictamen de la oposición que está en consonancia con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que habilita, legitima el aborto no punible justamente en casos de violaciones y de riesgo grave para la vida o para la salud de las mujeres y de las niñas y un fallo del oficialismo, un dictamen del oficialismo del PRO que básicamente no consensuó un único texto y entonces ellos en su dictamen plantean continuar discutiendo, continuar el debate y la vuelta o la permanencia en comisión de los proyectos. El miércoles próximo, o sea el miércoles 12 de septiembre a las 11 horas vamos a tener la reunión de diputados y diputadas de la Comisión de Mujer donde se vuelven a poner en consideración estos dos dictámenes porque esto es un procedimiento que reglamenta, regula el Código Penal ese artículo famoso del Código Penal que es de 1921 y que por un error de interpretación o una redacción deficiente se utilizó mal a lo largo de estas décadas en un sentido restrictivo y no en un sentido amplio. La Corte despejó definitivamente este tema y le solicita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que establezcamos un procedimiento, el procedimiento más ágil, dice la Corte, más amplio, menos restrictivo. Dentro del bloque oficialista no se planteó una postura única, tampoco han permitido libertad de conciencia, lo cual nos llama la atención que en otros temas se reclame libertad de discusión y diálogo y tolerancia para las distintas posturas. En este caso, en realidad, como no han logrado unificar una postura única, tampoco permiten libre decisión a sus diputados, por lo menos así no lo han expresado y entonces quieren evitar que se trate, pero por lo menos tenemos un dictamen del oficialismo, del PRO, que plantea seguir el debate. Eso nos permite seguir el tratamiento parlamentario y hacer los dictámenes en las distintas comisiones.